¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro Noyume Oigan, estoy grabando esto súper tarde, ya van a ser las 12 de la noche Es que me puse a arreglar el cuarto, yo dije, miren, son las 6 de la tarde, ¿me da tiempo arreglar? Pues no, no me dio tiempo A lo que vinimos, a darles todo el chisme de lo que está pasando en Corea del Sur con sus idols favoritos El día de hoy traigo bastante, bastante chisme, así que si tú te quieres enterar, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like a este video Y seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar los links en la caja de descripción También te recuerdo que veas todo el video completo y si te aparecen anuncios, pues no los quites Ya sabes que el chisme está bueno, o sea, hoy por mí, mañana por ti, ya sabes, o sea Pues nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy Aprovechando ya que andas por aquí viendo el video, pues dale like, no seas mala onda, ¿no? La manita que está hacia arriba es del like, ¿no? Y vamos a empezar con Jessica Young Y es que resulta que esta ex integrante de Girls' Generation Tuvo recientemente una entrevista y una sesión de fotografías Para la revista The Start, que es una revista de Corea del Sur Durante la entrevista a ella le hicieron algunas preguntas Dio unas indirectas muy directas hacia su ex agencia que es SM Entertainment Y es que resulta que cuando le preguntaron que qué consejo le podría dar a las personas Que estaban iniciando a querer ser idols Ella dijo que primero que nada hay que ser muy constantes Luchar por tus sueños y sobre todo no ser siempre complaciente con todo lo que te pidan Que hay que aprender a decir no a ciertas cosas Los internautas coreanos evidentemente lo interpretaron como una indirecta muy directa Hacia su ex agencia Porque recordemos que en el pasado su agencia quiso frenarla en su carrera como diseñadora De hecho durante 2014 la agencia la puso como entre una encrucijada muy muy difícil Pues le pidieron abandonar su negocio de lentes o abandonar Girls' Generation Y al final de cuentas todos sabemos cuál es aquella decisión Actualmente Jessica Young se dedica plenamente a la moda También ha estado haciendo algunas cosas dentro de la música Durante los dos últimos años ha sido el centro de atención Y ha deslumbrado las principales pasarelas en París dentro de la semana de la moda en ese lugar Así que pues ahí está Jessica Young No te dejes mami O sea tu perrucha ganando como siempre así debe de ser Por otro lado Exol el fandom de Exo Esta semana no se conformó con un segundo lugar Y decidieron darle a Chen Yeol el primerísimo lugar Y es que hace algunos días se revelaron cuáles son las celebridades coreanas más seguidas dentro de Instagram En los Instagram Awards 2018 G-Dragon por cuarto año consecutivo fue el artista coreano más seguido de Instagram En el número 2 estaba Chen Yeol Pero a menos de una semana Exol se ha unido Y Chen Yeol logró superar los 16.159.217 seguidores que tenía G-Dragon Y se convirtió en la celebridad coreana más seguida de Corea Con más de 16.164.000 seguidores Actualmente G-Dragon y Chen Yeol compiten por el título de la celebridad coreana Con más seguidores dentro de Instagram Pues ambos rondan los 16.200.000 seguidores Por otro lado la integrante de Mamama Wei-Hin O no sé cómo se pronuncie en la pantalla les va a aparecer el nombre Sufrió una lesión de tobillo esta semana Lo que causó que fuera puesta en reposo Y con un yeso en el tobillo por instrucciones médicas Sin embargo debido a las actividades cercanas en Vietnam Ella decidió e insistió no parar con su agenda Pues desea conocer a sus fans de ese lugar La agencia informó esto y además pidió comprensión a los fans Pues ella permanecerá sentada en el escenario durante el concierto Otro idol que también fue puesto en reposo por una lesión en la pierna Fue Mark de GOT7 La agencia de Mark informó que él no participará en las actividades del grupo Pues por órdenes médicas Él tendrá que permanecer inmóvil el mayor tiempo posible Yewa Pei se disculpó por preocupar a los fans Y esta semana ¿Quién creen que sorprendió a sus fans? Así es nada más y nada menos que la perrucha de Sunmi Y es que a través de su cuenta de Twitter reveló un fragmento de la versión original de Siren Así es Siren la canción que hace algunos meses atrás reveló Sunmi Y la cual ella ha dicho que fue escrita y producida durante 2015 y 2016 Después de esto se la presentó a Yewa Pei Entertainment para que fuera grabada por Wonder Girls Para ser lanzada por el grupo Después de evaluarla Yewa Pei dijo ¿Sabes qué mami? No, porque no va como con el concepto del grupo Porque en ese entonces Wonder Girls estaba promocionando como una banda musical Y no como una girl band o como un grupo de chicas enfocadas en el baile Por eso Sunmi decidió archivar la canción Pero este 2018 decidió sacarla de su cajón Y darle un aire más perrucho Porque la letra de esta nueva versión que fue lanzada Habla más como de la parte seductora Como de la parte de prevenir a un hombre cuando se quiera acercar a una mujer Mientras que la letra de la versión original Habla más del desamor y de una ruptura amorosa Aunque las melodías de ambas canciones suenan muy parecidas La verdad es que la versión original suena un poco más Un poco menos moderna tal vez Como un poco más disco Como un poco más No sé cómo decirla Como un poco Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme cuál prefieren Si la primera, o sea la versión original Que posteó Sunmi en su Twitter O la versión del álbum Oigan y este dato les va a parecer muy gracioso No sé, cuando yo lo leí la verdad es que a mí me dio risa Y dije wow, qué lindo Y es que a que no saben cómo es que los idols de K-pop Intercambian números telefónicos Para que no sean vistos por la prensa muy cerca Y empiecen a generar rumores Sunmi de Big Bang asistió a una entrevista Donde reveló cómo es que los idols comparten sus números telefónicos Reveló que durante las grabaciones de Inkigayo Está totalmente prohibido que los idols o las personas Coman dentro de los camerinos Por lo cual tienen que bajar a la cafetería Que está en el cuarto piso Y ahí regularmente pues venden que la galletita Que el coffee, que el sandwich Y en el sandwich Ahí va el número del idol Y se lo entregas al otro idol del que quiera ser el amigo Sunri dijo que los sandwiches vienen envueltos como en un plástico Y lo que hacen los idols es quitarle un pedacito del plástico Escribir el número telefónico Y regalarle el sandwich con el número Obviamente porque qué oso que no vaya el número Y se lo regalan al idol del que quieren ser amigo Del que quieren tener su contacto Porque pues al igual que nosotros O sea ellos siguen siendo personas comunes Y quieren tener amigos Y tener pues contacto con más personas Ya sea para trabajar en el futuro O por qué no, porque les gustaron Yo qué sé, pues así es como si te cambian los números O sea, esta semana no se transmitió El programa musical en Countdown Que es uno de los programas musicales Donde al final de la transmisión semanal Resulta un ganador Aunque no se transmitió esta semana el programa Si se reveló la lista de los ganadores Y Millions de Wiener Fue coronado como el primer lugar Este es el primer premio que obtiene Wiener Con este nuevo lanzamiento Que hizo algunas semanas atrás Y hablando de los logros de los cantantes de K-Pop Esta semana Gaon Uno de los sitios de venta musical digital Más grande de Corea del Sur Reveló que el número uno de esta semana en ventas Fue para el álbum Poet Artist de Jonghyun El álbum subió del puesto número 56 Al número uno Después de un año de su lanzamiento Esto con motivo del aniversario luctuoso De Jonghyun que se celebró este mes Asimismo, On You The Shiny Con su primer mini álbum Voice Se colocó en el número dos de ventas Mientras que K-The Shiny Registró altas ventas De su primer álbum en japonés dentro de Japón Pues se colocó en el número uno Del top diario de álbumes del horicón Hologram es el álbum de Budekai en japonés Y vendió solo Solo en su primer día Más de 21 mil copias Esta semana TebexQ logra convertirse En el artista extranjero Con más números unos dentro del top horicón de Japón TebexQ lanzó en Japón el DVD Que contiene su concierto especial Celebrado en el Nissan Stadium Y luego de revelarse Se convirtió en número uno dentro del top horicón Sumando así su décimo número uno en esta lista Y Red Velvet se convirtió este 2018 En el único grupo de K-Pop En entrar a la lista De los 50 mejores videos musicales del 2018 Hecha por Billboard anualmente Red Velvet está en el puesto número 21 Con el video para Power Up Desde el momento en el que ves que el video inicia Con un cable de un micrófono Conectándose a una piña Sabes que el video será una locura Es lo que dijo Billboard Del video musical de Red Velvet Y hablando de Red Velvet Red Velvet esta semana Su video musical para Ice Cream Cake Se convirtió en el sexto video musical del grupo En llegar a los 100 millones de vistas Por otro lado Blackpink esta semana Logró que su video musical para Bombayá Sobrepase los 450 millones de reproducciones Dentro de YouTube Mientras tanto MFlying se está preparando Para su primer regreso Luego de la partida de uno de sus integrantes El grupo regresa como un cuarteto El día 19 de enero de 2019 Con su sencillo Rough Top Que es de su proyecto Fly High Project Quien también lanza música nueva en enero Es Luna de FX Así es La cantante ya reveló imágenes teaser De su próximo single digital Even So sale el día 4 de enero En plataformas digitales Y el single estará formado por tres temas Originales de Luna En las que ella escribió y coprodujo Y por último Quien también regresa Es Icon Con un nuevo álbum Repage De su anterior lanzamiento I Am Ok Es el nombre de este nuevo álbum Que estará lanzando A partir del día 7 de enero En plataformas digitales Y en ventas físicas Las promociones de I Am Ok Que es el tema de promoción también Empezarán el mismo día Del lanzamiento del álbum Repage Así que ahí está Para todos los fans de Icon Que querían más de estos Chicos Que la verdad que este 2018 Creo que fue su año Empezaron con Love Scenario Love Scenario Estuvieron rompiendo la total Y después vienen con Killing Me Que la verdad también fue un canción O no de este 2018 Entonces yo creo que Le va a ir bien Ya quiero escucharlos Porque han traído propuesta musical Muy buena A mi personalmente Los últimos lanzamientos de Icon Me parecen menos agresivos Pero más rítmicos Y no sé Como que logran atraer mi oído Y pues nada Chingos Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Todo este chisme coreano Que les traigo Oigan mi cabello Ya se volvió No verde Seguramente Este es el último video De chisme coreano De 2018 También seguramente Es el último video Del año del canal No sé si me va a dar tiempo A hacer otro video Pero por si no Feliz año nuevo Gracias por todo El apoyo que estuvieron dándole al canal Este año No logramos llegar a los 200 mil seguidores Pero no importa Porque este 2019 Bitch Se viene con todo Como todos los años Te agradezco Por todo el tiempo Que estuviste compartiendo conmigo Espero verte este próximo año Aquí dentro de este canal La verdad es que este año Ha sido un muy buen año Pude conocer a muchos de ustedes Que creo que es una de las cosas Que más aprecie de este 2018 La vida sigue El mundo continúa Se acaba un año Pero no se acaba nuestra vida Si no pudiste hacer muchas cosas Este 2018 No te preocupes Porque mucho tiempo hay Simplemente hay que ir a nuestro ritmo Hay que hacer lo que nos gusta Ser felices No preocuparnos por cosas Banales Y por cosas que simplemente Son tóxicas para nosotros A empezar el 2019 Con el pie derecho Y si lo empiezas Con el pie izquierdo No pasa nada Haz que ese pie izquierdo Este lleno de buena suerte Así que Bitch A brillar este 2019 Okur Bye